Música Hola y bienvenidos a Echi Yonokan Oriente, son Fichino Pisa Zagari Pues bueno, tenemos otra recomendación que darles Y pues bueno, ya que nos estamos arrancando en los dramas coreanos No es la excepción, ahorita está en la plataforma que todo el mundo ya conoce Y creo que es una temática imperdible Para aquellos que les gusta el tema de la conspiración Así va Y pues de hecho fue una de las más famosas en 2009 en Corea del Sur La historia tenemos que el protagónico Hyun Yoon en este drama Y vamos a ver que este personaje lleva una vida militar con una niñez bastante traumática Que sería que a sus padres fueron pues invitados a bien morir Y pues es trasladar a un orfanato para después crecer y ser parte de la milicia Como que si esto hubiera sido planeado desde un principio Ahorita les voy a decir por qué Un buen día Él y su amigo San Vo son llevados como en una especie de secuestro A un lugar que ellos no conocen Resultando que los pasan a una organización secreta llamada INSS Ahora sí que Servicio Nacional Secreto Nacional Que pues obviamente no está catalogada dentro de las instituciones oficiales Ahora bien, se van a encargar de proteger al país al lado del jefe Baek Sang La vida para Hyun Hyun Yoon se va a complicar cuando se enamora de su jefa Choi Soon-hee Que no es otra más que Kim Tae-hee Que ahora es esposa del reino Pidiéndole que mate al primer ministro de Corea Eso viene dentro de la historia Sobre todo de que pues llevan que traen rencillas Corea del Norte y Corea del Sur Y entonces al que piden matar es al de Corea del Norte En el país de Hungría De ahí se va a desatar una serie de eventos trágicos Y el protagonista va a tener que sobrevivir a como dé lugar Para descubrir quién fue el verdadero asesino Es una trama lo bastante densa Bien llevada Policiaca, obviamente Vemos cosas interesantes Ahora sí que la supervivencia también de Hyun Jung Militares de Corea del Norte Haciéndose pasar por terroristas Para poner una bomba nuclear en Seúl Plantean un atentado contra el presidente De este país Que es el sur Por intereses políticos Y por ciertas personas que mueven los hilos Ciertamente muy interesante Que te recuerda a eventos que hemos tenido en la vida real Como lo de Kennedy y lo de Colosio Y otros más por mencionar Pudiera ser que denominemos que tiene cuestiones de ficción También nos muestra como un gobierno Se puede mover a espaldas De lo que vendría siendo la ciudadanía Que son los que a fin de cuentas Entre comillados Eligen a sus gobernantes Interesante que también te plantean Que ni Corea del Sur es tan bueno Ni Corea del Norte tampoco es tan malo Entonces hay como ese dato interesante De como vienen poniendo a ambas Ambos países y sociedades Ahora sí que también sale ahí una Una asociación llamada Iris Que menos conocida Y se plantea como que estos se manejan en lo oscurito Para llamarlo de alguna manera Para que me vayan entendiendo Para los que les gustan este tipo de temas Nada más de que pues sí Dentro de la ficción tiene que haber exageraciones Y resulta que el protagónico Es como que el invencible El que nadie le puede hacer nada El que nadie lo puede tocar El que sale airoso de las cuestiones De todas las dificultades ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sí Podemos decir que también Las participaciones pues van adecuadas Y a resumidas cuentas Aunque sea muy las puestas de Reyn A mí Kim Tae-hee Nunca me ha gustado sus actuaciones Desde dramas anteriores Entonces La ventaja aquí Es que no está tan bien puesta O que salga mucho al recuadro Ahora sí que el protagónico Pues lo lleva a él Y el peso de la historia es él También dentro de esto También dentro de esto pues vamos viendo Que incursiona top Que a pesar Y muy interesante el asunto Que no salgan todas las escenas Cuando empieza su personaje a entrar Está presente Aunque no lo veas a cuadro Entonces es interesante Como manejan también esta situación Dentro del drama ¿Qué más les puedo decir? Tiene buen ritmo Es un drama muy intenso Y además Hay que decir que Tiene Otra llamada Iris 2 Si mal no recuerdo A lo mejor les estoy dando mal el dato Y también Tiene una anterior Que se llama Atena Si mal no recuerdo Si no se los investigo bien Porque vamos a ir sacando Las historias Como que se agarraron Como una especie de trilogía Pero esta sí es lo suficientemente interesante Para que vayas viendo Cómo se manejan Estos altos mandos militares Cómo los mueven a ellos Hacia el NSS El atentado Y de ahí se van surgiendo Bastantes cosas más Y que bueno Para hacer una serie del 2009 Y que creo que fue de las primeras Que vi de Corea del Sur Policíacas Si tiene una muy buena Temática Tiene Ritmo Actuaciones buenas Hay gente Bastante Bien preparada Dentro de esta historia Y bueno Digo Hay que recomendar También este tipo de historias Porque no se los iba A pasar de largo Y bueno Si tú ya la viste Esta historia Sabías de ella Pues déjame En la caja De los comentarios Que es lo que Te parece Digo aquí La conté Lo suficientemente rápido Porque tampoco Te quiero quemar La historia De todo lo que acontece Pero ya Desde el momento Que esta historia Se llama Iris Recordemos Donde se encuentra El iris En el ojo ¿No? Y quienes mueven Los hilos Entonces Aquí te dejo Esta historia La vas a encontrar Súper fácil Y pues Esperemos Que la plataforma Que todo mundo Ya conoce Se pongan las pilas Con esta historia Y que si ya Togieron iris Esta Que es la primera Temporada Se les ocurra Meter la anterior Que es Athena Que es como Una precuela Y ya para después También que tengan Iris 2 Así es que Estén muy pendientes Por mi parte Es todo Y espero que Te haya gustado Este reseña